amigos buen día hoy me siento peor que ayer y como que la manada lo sabe y me sienten que ando muy deprimido porque andan actuando totalmente diferente y ella sobre todo ya siempre viene brinque brinque y juegue y juegue y baile y baile y ahora vino bien tranquilita como acariciar me acariciar me el alma y no puedo dejar de pensar en fuera de la pasado toda la mañana muy deprimido y ayer también y no sé cómo superarlo amigos no sé cómo cómo dejarlo pasar cómo decir bueno pues ya ni modo ya no se puede hacer nada del pasado y les dije ayer y les digo otra vez quisiera ser más perrito para poder vivir solamente el día a día no estar pensando en el pasado y bueno pues leí todos sus mensajes y siento haberlos puesto tristes siento contagiarlos con tristeza miran la lenguaje corporal de droopi cuando ven a droopi así hoy cosito ven chiquito ven no estés triste el que está triste soy yo ustedes no saben ni por qué sólo ustedes tienen que ayudarme ahorita amigo le voy a pedir apoyo en estos mensajes de aliento necesitan mensajes de apoyo necesitamos seguir adelante en esta comunidad por los que no tienen voz y si lo necesito a ustedes suscriptores para que me manden un mensajito de amor de tranquilidad y qué difícil qué difícil me siento muy mal no tengo ganas de nada no te van a salir no te van a ir a trabajar no te van a salir a pasear ni nada pero tengo que hacerlo verdad charlie porque ustedes me necesitan verdad necesito ser fuerte por ellos necesito ser fuerte ay mati porque me quitas al pobre charlie si él nunca viene él nunca viene se dan cuenta que ellos ellos sienten sienten lo que yo siento al uniforme cuando habían visto charlie así cuando si mati no lo quites sonrisita mis niños gracias por ayudarme ellos me ayudan mucho me ayudan bastante a superar esto y bueno que tengan un buen día y ahorita les muestro más aventurías discúlpenme si me escucho así pero es que no no puedo superarlo no puedo superarlo no sé cuánto tardaré en superarlo de buena y tardaremos todos en esta comunidad en superarlo a una perra hermosa la amamos tanto